¡Escuela Colombia! Todos nuestros niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad que tenga en cuenta sus fortalezas y debilidades, sus formas de pensar y de sentir, sus expectativas y necesidades, y el entorno que los rodea. Por eso, los sistemas educativos deben adaptarse para dar respuesta y potenciar las necesidades cognitivas y emocionales de sus estudiantes. La educación no debe homogenizar las maneras de enseñar, por el contrario, debe ajustarse a las características específicas de la población que la recibe. Hoy conoceremos experiencias educativas muy exitosas, dirigidas a personas con necesidades educativas especiales, desde la perspectiva de la educación inclusiva, que en los últimos años se ha fortalecido bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Son historias protagonizadas por estudiantes en situación de discapacidad que aprenden junto a sus pares y reciben una educación de alta calidad. Bienvenidos. Esto es Escuela Colombia. Educación de calidad. ¿Qué se ve? Todos los niños en Colombia, con sus fortalezas y debilidades en el campo y en la ciudad, con sus sueños y expectativas, merecen una educación de calidad. La discapacidad es una condición humana que debe tener en cuenta el sistema educativo. Por eso el Ministerio de Educación fomenta la creación de metodologías que integren en las aulas a los niños y jóvenes, sin importar las características o condiciones físicas o mentales. El proyecto Mis Manos, Mi Voz, en una institución de USME en el sur de Bogotá, es un claro ejemplo de lo que la educación inclusiva puede lograr. Vamos a conocerla. Este proyecto surgió en el año 1999 ante la necesidad de dar atención de calidad educativa formal para los escolares sordos que llegaron a nuestra institución. Bueno, en la práctica en este momento tenemos el proyecto desde preescolar a bachillerato hasta 11. En el bachillerato ellos ya han sido fortalecidos en la primaria, ya que en la primaria el principal objetivo es que ellos aprendan la lengua de señas de una manera fortalecida. Si puedan integrarse en un aula con escolares oyentes que estén en su mismo grado y con la intervención de un mediador comunicativo, que es el intérprete, puedan acceder a la educación formal con los escolares oyentes en igualdad de condiciones. Generalmente lo que se hace es una adaptación, teniendo en cuenta que el estudiante sordo necesita una ayuda audiovisual, pero la instrucción es prácticamente la misma, la metodología es la misma y los criterios de evaluación son los mismos. Simplemente que se les busque una estrategia para que ellos puedan visualizar lo que se está explicando. Aquí en la primaria tenemos la modalidad de aulas multígradas, son aulas exclusivas para los estudiantes sordos. Los maestros que trabajamos con ellos somos maestros que sabemos la lengua de señas y estamos acompañados por un modelo lingüístico que es la persona que nos está acompañando por ser nativa de la lengua. Lo primero que tenemos que buscar es que los estudiantes aprendan lengua de señas. La mayoría de nuestros estudiantes son hijos de padres oyentes, entonces cuando ellos llegan al colegio no se saben comunicar. Usan gestos, señas naturales con sus papás, con sus familias que las han creado para lograr una comunicación. Entonces aquí lo que hacemos es crear un ambiente donde ellos aprendan la lengua, la vayan desarrollando y en quinto de primaria empezamos a integrarlos con el quinto de los estudiantes oyentes. O sea, lo que nosotros pretendemos es darles una herramienta para que ellos se puedan comunicar con los oyentes. Los talleres con los padres tienen dos objetivos muy grandes. El primero es que los padres aprendan a comunicarse con sus hijos y el segundo es que ellos puedan apoyar el estudio de los niños. Ese respaldo es muy excelente porque nos ha ayudado a mejorar la comunicación con nuestros hijos. O sea, el apoyo es fundamental con los docentes, con toda la institución nos ha ayudado mucho, tanto en problemas como en situaciones críticas que uno vive con ellos, le ayudan a uno mucho. Yo me acuerdo que en primaria ella era la que me ayudaba. Y ahorita que estoy en bachillerato, por medio de la lengua de señas nos podemos comunicar, entiendo, también aquí en el colegio. Y a veces es un poquito difícil, pero pues yo me esfuerzo, comparto con mis compañeros, con mis amigos y me voy a seguir esforzando hasta que yo me gradúe. Yo estoy muy orgullosa de ti. Tú vas a ser una mujer en el futuro, una guerrera, te vas a esforzar mucho. Yo quiero que tú vayas a la universidad. Digamos todos los padres que tenemos los niños así, uno quisiera uno, mejor dicho, hacer lo imposible, mejor dicho, para uno saber que ellos necesitan, que eso, porque, porque, y a mí este taller para mí ha sido muy bueno. Porque al menos con ella en la casa hemos podido, o sea, lo esencial, pero así yo voy aprendiendo, lentamente yo voy aprendiendo. Yo te quiero mucho y quiero que en un futuro seas una gran doctora. Cuando crezcas, siempre, siempre te va a querer. A mí me gusta mucho el colegio. Estoy feliz. Mi mamá ya no se pone triste. Además, mi mamá y mi papá me quieren mucho. A mi hermana y a mí. Y ya. Yo creo que hay muchas cosas bonitas. Una, una muy bonita, es ver el cambio del estudiante. Lo otro es ver cómo los papitos empiezan a creer en su hijo. Porque ellos vienen de un proceso clínico, y que pobrecito, y que mire que el niño, y que la medicación, todo ese cuento. Cuando los papás ven que sus niños pueden, el cambio es total. Es lo más bonito. El próximo 14 de julio vence el plazo para que los interesados en aplicar para el programa de estudios en diferentes áreas en Japón entreguen los documentos físicos. El programa está dirigido a bachilleros entre 17 y 21 años de edad, que hayan nacido entre el 2 de abril de 1993 y el 1 de abril de 1998, y que cuenten con excelentes notas en los últimos 3 años de bachillerato. Este requisito es indispensable. La beca es ofrecida por el gobierno de Japón a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICTEX. Para mayor información, consulte la página web www.ictex.gov.co. Una educación inclusiva necesita que en todas las prácticas de aula y los materiales que usan los docentes tengan en cuenta las diferencias de sus estudiantes. En la Escuela Normal Superior de Neiva, los futuros profes, con la ayuda de las nuevas tecnologías, crearon materiales pedagógicos muy interesantes para ser utilizados por estudiantes que tienen problemas de audición. Porque todos los niños y jóvenes, sin importar su condición y características, tienen derecho a una educación de calidad y construir su proyecto de vida. Veamos esta bonita historia. El proyecto Contenidos Digitales Inclusivos para Estudiantes Sordos es un proyecto colaborativo en donde los estudiantes del grado 11 se sensibilizan y conocen y aprenden acerca de la comunidad sorda. Ellos realizan una pasantía en el preescolar y primaria de sordos para conocer sus procesos pedagógicos. ¿Cómo aprende el niño sordo? Dentro del proyecto de inclusión digital, la primera fase consiste en sensibilización. Se trata de sensibilizar a los futuros maestros y maestras para que asuman con mucha responsabilidad quién es el otro, o sea, cuál es la presencia del estudiante sordo en la escuela normal superior. Generalmente, el planteamiento de la sensibilización tiene que ver con el ejercicio de la racionalidad, o sea, ponerse en el lugar del otro, sentirme como si yo fuera otro para poder entender cuáles son las dificultades que tiene ese otro. Pero volviendo a mi sitio, voy a mi lugar, se trata de mirar qué potencialidades tengo yo para ponerlas al servicio de los demás. Pues ahí fue cuando nosotros nos salimos, yo dije, no, ahora entramos y ahora qué me van a hacer. Y yo, cuando uno, todos me aceptaban y yo como que, ¿estos qué les pasó? Primero me trataban mal y después bien. Pero no, o sea, ahí uno va entendiendo cómo las personas sordadas los aceptan y es chévere. Y desde allí ellos presentan o hacen propuestas de cómo podrían, desde las TIC, implementar material digital enriquecidos en lengua de señas para que ellos aprendan mejor. Entonces los estudiantes, en la medida que ellos aprenden sus contenidos propios del área de tecnología informática y del grado 11, en esa medida van elaborando contenidos digitales que van a beneficiar a la comunidad del preescolar y primaria de niños sordos de la institución. En primer lugar, lo que nosotros elaboramos en el aula de clases atiende a los contenidos programáticos del grado 11. Entonces partimos del trabajo de Microsoft PowerPoint para el diseño de contenidos digitales inclusivos para los estudiantes sordos. En Microsoft PowerPoint trabajamos lo que es el diseño de fondos para las cuadernias, utilizamos herramientas web 2.0, editores de video, de audio, convertidores de imagen, en fin, una cantidad de herramientas que facilitan el aprendizaje tanto de nosotros como de los estudiantes sordos. Luego realizan una práctica con ese material, con los estudiantes beneficiados del proyecto para verificar su validez y si hacen los correctivos necesarios. Mi opinión, la ayuda es muy importante de parte del profesor, podemos aprender y entender los diferentes temas que nos enseña. Las actividades las vamos aprendiendo poco a poco y el conocimiento lo vamos adquiriendo mediante el trabajo del computador. Entonces me parece hermoso ese trabajo de lengua de señas mediante el computador. Como estudiante, las dudas, en matemáticas, allí puedo resolver y fortalecer mis conocimientos, a partir de ahí puedo aprender más. El adquirir el conocimiento me permite fortalecer y crecer, crecer personalmente. Hay diferentes temas, difícil manejar el español, pero con el computador, se interesa uno más y fortalece ese conocimiento de las lenguas de señas. El español también lo va conociendo uno y va adquiriendo, le permite ser mejor a uno. Antes el niño, si quería comprender algo, tenía que tener su intérprete siempre al lado. Ahora no, él puede solo trabajar su material desde que tenga el manejo de lengua de señas. Y los estudiantes del grado 11, utilizando las TIR, han adquirido mayores herramientas, ¿para qué? Para poder acceder a un nuevo conocimiento, compartir conocimiento y adquirir herramientas que le van a servir para cualquier profesión en el día del mañana. El proyecto que hemos venido trabajando ha permitido establecer lazos de relación con los estudiantes sordos, a conocerlos, a aceptarlos, a quererlos, a crear lazos de amistad y ayuda mutua. Pero sobre todo lo más importante y lo que he aprendido es que todos somos iguales y que la única diferencia radica en los diferentes procesos de comunicación. Nosotros aprendemos por medio del lenguaje oral y escrito y ellos a través de lengua de señas colombiana. Otra cosa también bastante importante es que el contenido programático de grado 11 lo podemos utilizar para ayudar a otros, haciendo entonces del aprendizaje algo significativo, que es lo que verdaderamente entonces nos va a servir. Una de las prioridades de la política educativa del gobierno nacional es ofrecer una educación inclusiva y de calidad y que en todas las escuelas y colegios del país se desarrollen programas educativos y prácticas de aula que tengan una perspectiva inclusiva. La idea es construir proyectos, metodologías y prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades educativas especiales de los estudiantes que puedan integrarse a la comunidad estudiantil, que tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. La importancia de una educación inclusiva y de calidad para construir equidad es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Por población en situación de discapacidad se entiende a aquellas personas que presentan alguna deficiencia mental, sensorial, cognitiva, física y que presentan barreras en el entorno para poder interactuar de manera activa y plena igual que todos los demás. Hay una barrera fundamental que existe en el entorno social, es la actitudinal. Y ahora lo que se quiere conceptualizar es la educación inclusiva que es la adaptación y adecuación de las instituciones educativas regulares para poder albergar y poder integrar o incluir mejor personas con discapacidad en el entendido que en el entorno laboral y en el entorno social en que se van a mover a futuro no son entornos protegidos específicos de personas ciegas o sordas, sino es la sociedad en general donde la persona con discapacidad tendrá que adecuarse a esos entornos abiertos y en este caso será la entidad educativa la que tendrá que hacer algunos ajustes para poder responder a las necesidades especiales de algunas poblaciones que llegan a esas entidades. Eso significa que las didácticas en el aula de clases deben ser apropiadas para garantizar una comunicación fluida o el acceso a la información de manera confiable de tal manera que puedan participar de manera efectiva en todo el proyecto curricular. Actualmente la legislación obliga a que las personas con discapacidad vayamos a entidades educadoras o entidades educativas regulares, es decir, no especiales para personas con discapacidad. Esto quiere decir que cualquier docente en un momento dado podrá o tendrá dentro de sus estudiantes a una persona con discapacidad, es decir, que el profesor, el docente, tendrá que tener el conocimiento para responder a las necesidades educativas de esos estudiantes con discapacidad dentro de su aula regular. El compromiso del Ministerio de Educación ha garantizado la transformación de la educación tanto para los sordos, para los ciegos, para la población con alguna deficiencia cognitiva o física en el país. O sea, ha garantizado que muchas instituciones de educación formal se vuelvan inclusivas, es decir, que abran la puerta para las diferentes poblaciones en situación de discapacidad y que traten de eliminar barreras que se presentan en el contexto educativo. Entre las estrategias importantes de resaltar y que ha promovido el Ministerio de Educación están la estrategia Todos Aprender y el Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de los cuales las entidades adscritas hemos tenido la oportunidad de participar y llegar con materiales pertinentes a todas las instituciones del país. Porque todos somos especiales. Si eres maestro o directivo de educación básica y media y estás interesado en conocer los lineamientos que el Ministerio de Educación ha construido para la atención educativa a población en situación de discapacidad, entonces, esta información te interesa, porque ahora tienes a tu disposición un sitio en Internet que ofrece una gran variedad de información y contenido sobre ese tema que seguro te serán de gran ayuda. Solo debes ingresar al portal www.colombiaaprende.edu.co. Luego, clique a la pestaña que dice Docentes, Básica y Media y después, ubica, en Sitios Recomendados, la pestaña de Atención Educativa para Población con Discapacidad. Allí podrás encontrar diferentes orientaciones pedagógicas, documentos de interés nacionales e internacionales y además apoyos audiovisuales, metodológicos y didácticos que te ayudarán a pensar y diseñar prácticas de aula que tengan en cuenta la inclusión de población con alguna clase de discapacidad. Además, encontrarás un espacio de opinión y participación en el que podrás compartir tus experiencias relacionadas con lineamientos de formación docente para la atención diferencial y pertinente de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Y podrás también conectarte con otros maestros y directivos de cualquier parte del país para hablar de este tema. La educación inclusiva y con calidad significa equidad, significa construir un país más justo. Porque todos somos especiales, ingresa, aprende y participa. ¿Sabías que existen ejercicios corporales que nos permiten ejercitar la parte más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro? Es la gimnasia cerebral que nos permite crear nuevas conexiones para mejorar nuestra calidad de aprendizaje. Desde hace varios años, los futuros docentes de la Escuela Normal Superior de Caldas en Manizales implementan esta técnica para que sus estudiantes puedan crear y desarrollar también todo su potencial. Hace poco comenzaron a utilizarla en estudiantes con discapacidad para estimular en ellos la generación de nuevas conexiones que les ayuden en su proceso de aprendizaje. Una bella historia que los invitamos a conocer. La gimnasia cerebral es una técnica, una estrategia creada por el doctor Paul Denison y su esposa y vieron que esto les estaba dando resultado a nivel de todos los ejercicios que se practican en ella. Estos ejercicios de la gimnasia cerebral ayudan a optimizar primero todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro y a no dejar que sea solamente un lado el que esté operando en cualquier momento o cualquier circunstancia que se esté haciendo en el aprendizaje, sino que se utilice todo el cerebro en el mismo momento potenciándolo e integrando los dos hemisferios cerebrales a través de los ejercicios que esta estrategia conlleva. Implementamos la música dentro de esta experiencia significativa también de la gimnasia cerebral porque pienso que es una maravillosa herramienta para potenciar el cerebro. No es cualquier tipo de música, es una música que pertenece al periodo barroco, del tiempo lento y genera un estado en el cerebro, o sea, genera la mente alerta y el cuerpo relajado que es el estado óptimo para poder aprender mucho mejor. Entonces, iniciamos con una rutina que son los ejercicios de la gimnasia cerebral activa donde el protagonista es el movimiento. Si me muevo, aprendo y aprendo de una manera mucho más rápida y más divertida. En la Escuela Normal Superior de Caldas contamos con el programa de formación complementaria que es un programa que prepara a los estudiantes para ser los futuros maestros. En este momento, las estudiantes de tercer semestre se encuentran en su práctica pedagógica y se escogió el contexto de las necesidades educativas especiales porque pensamos que es muy importante a nivel institucional brindarles estos espacios a nuestras estudiantes para que ellas se vayan dando cuenta todas las poblaciones que existen y con lo que se van a encontrar cuando ellas salgan a ejercer su profesión ya de maestros. Bueno, la importancia que tiene este proyecto de gimnasia cerebral liderado por la profesora Alba Rocío influye en nuestras prácticas pedagógicas en la medida en que integramos los dos hemisferios cerebrales y hacemos que los niños estén más dispuestos para recibir aprendizajes verdaderamente significativos. ¿Qué tan difícil es? Hay ejercicios que al principio aparentemente son muy complicados, lo digo por experiencia propia, pero ahí es cuando uno se da cuenta que el proceso sí está funcionando porque al final uno ve que termina, o sea, lográndolos hacer y de forma exitosa. Entonces, en estas aulas vemos nosotros este tipo de niños que tienen este tipo de discapacidades, personas, por ejemplo, o estudiantes o niños que tenían problemas de dislexia, que tenían problemas de aprendizaje, de pronto algunos problemas de atención y vemos cómo esa gimnasia cerebral ayuda a mejorar un poco el nivel de concentración, el nivel de atención, la parte motivacional que es muy importante en estos niños. En este momento estamos realizando el ejercicio de garabateo doble. Consiste en que los estudiantes escriban con la mano dominante y no dominante al mismo tiempo con diferentes colores, al ritmo de la música. También realizaremos una actividad de atención y, además de eso, también se realizará una actividad de disociación. El objetivo es integrar ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque cada uno toma una función, pero no trabajan en conjunto. Si ambos hemisferios trabajan en conjunto, los niños se pueden desempeñar mejor en otras materias o áreas. ¿Ustedes se acuerdan ayer que escuchamos un cuento muy lindo que nos presentaron un nuevo amigo? ¿Cómo es que se llama? ¡El cerebro! ¡El cerebro! Muy bien. Bueno, pues los niños de inclusión realmente son unos niños que tienen unas capacidades excepcionales. Hay que llegar a descubrírselas y a potenciárselas. Entonces es muy gratificante y es muy necesario uno tener esa experiencia con niños de inclusión porque lo va formando también a uno como maestro. Le va haciendo ver de las diferentes maneras que hay para enseñarles a ellos, para aprender de que no necesariamente tienen que estar con las capacidades de los niños en un aula regular, sino que ellos también aprenden de que con ellos también es necesario aplicar muchas cosas que les van a servir para su aprendizaje. Yo pienso que el pensar en nuevas estrategias que trabajen la inclusión o de crear nuevas estrategias que apoyen esta labor, sabemos que es una labor dura, que el maestro de hoy en día se enfrenta en un aula a diferentes formas de ser de los niños, diferentes formas de aprender. Entonces yo pienso que con estas estrategias es una ayuda para el maestro el poder optimizar su tiempo, que no se desgaste tanto en su proceso de enseñanza y que los estudiantes a la vez disfruten de lo que se está haciendo en el aula de clases. Hoy conocimos interesantes experiencias educativas que tienen en cuenta las necesidades especiales de los estudiantes que se encuentran en condición de discapacidad o que requieren de atención especial. Hoy descubrimos el gran impacto que tiene en sus vidas y en la de sus familias, una educación pensada para ellos que les brinde la oportunidad de aprender, teniendo en cuenta su condición física, emocional y cognitiva. Hoy comprobamos que una educación inclusiva y de calidad tiene un poder transformador enorme. No olviden escucharnos este viernes 3.30 de la tarde en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto y nosotros nos vemos en un capítulo más de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. No olviden escucharnos esto para cuidar de los estudiantes deseos.